hola hola mis amigos bienvenidos una vez más a su canal how to como en esta oportunidad estaremos explicando cómo instalar mycraft java pero antes de comenzar queremos invitarte a que active la campanita de notificaciones para que puedas estar al tanto de los temas más novedosos que traemos para ti sin más comenzar vamos a explicarte todas las alternativas para poder jugar al mycraft y también te diremos un método para jugarlo gratis desde que microsoft compró mycraft lo ha llevado a casi todas las plataformas y lo ha mejorado sustancialmente pero eso también se traduce en diferentes versiones a veces para una misma plataforma que pueden confundirte por eso vamos a hacer este pequeño vídeo para que puedas entender las diferentes versiones de mycraft que existen y que puedes hacer con ellas la mayoría de versiones tienen juego cruzado global lo que quiere decir que los jugadores de windows pueden juntarse con los demás los de móviles o los de consola en un mismo servidor además lo puedes mejorar con mapas para mycraft y un montón de complementos en la versión original de mycraft funcionando como siempre lo ha hecho con el lenguaje de programación de java tiene un precio de 23.95 euros una vez lo compras podrás descargarlo en tu ordenador todas las veces que quieras cuando lo obtengas tendrás también todas las actualizaciones que ha recibido el juego en la última década vamos a su estado actual esta versión está disponible para windows mac os y linux y es totalmente compatible con todas las apariencias y mod que pueden encontrar en internet una versión de mycraft especialmente diseñada para windows 10 en este caso tienen dos packs diferentes con distintos precios y cada uno ofreciendo un contenido diferente todos comparten el juego básico pero también pueden encontrar distintos packs de textura y de aspectos así como minicoin que son las monedas internas para comprar cosas en el marketplace del juego por lo tanto es una versión mejorada con una tienda de contenido propio también compatible con oculus rift en el pack básico tiene los packs de aspectos básicos y de villano con contenido de mitología griega y packs de textura básico además de 700 minicoin luego tienes el pack master collection con 1000 minicoin los contenidos del pack básico y 6 maravillosas creaciones de la comunidad el pack básico vale 29.99 euros en la microsoft store el pack master collection vale 49.99 euros también en la microsoft store ahora bien hablemos de minecraft pocket edition se trata de una de las versiones especialmente adaptada para dispositivos móviles con controles táctiles en pantalla tiene un juego cruzado de forma que puede jugar solo o con otras personas que están en windows o con otros dispositivos móviles este juego también tiene un marketplace una tienda de contenidos donde puedes comprar parte contenidos estéticos de texturas diferentes y aspectos para tu personaje el juego para móviles cuesta 7.49 euros y luego ya depende de ti conformarte con lo que trae de serie e invertir en más contenido este lo puedes descargar en google play para android y en app store para años bueno mis amigos hemos llegado hasta el final de nuestro vídeo no olvides suscribirte y darle me gusta hasta la próxima hasta la próxima